Grato es de hogar, cuando abrigir el alma, no encuentra mío en su dolor profundo. Son las lágrimas, jugo misterioso, palmar, las penas de este mundo. Palmar, palmar, las penas de este mundo. Con el profuso aceite de mis lágrimas, yo cantaré el rigor que te destino. Palmar, palmar, las penas de este mundo. No, en esta calle, jamás en mi camino. No, en esta calle, jamás en mi camino. ¡Gracias! 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 Y voy a buscar también las letras de, estoy como yo ni, yo ni me acuerdo. Esta penanilla no tiene importancia, no es más que la sombra de una melodía. En el último ensueño de alguna fragancia, que todo se muere, que la vida es triste. Que no verás nunca, por más que te esperes, que ya no me quieres, como me quisiste. No tiene importancia, yo soy razonante, no puedo pedirle mi amor, ni constancia. Ni es mía la culpa, que no sé variante, que vale mis viejas, si no las escuchas. Y que mis caricias, desde que la guerra, quizás es preciada. Ay, que fueron muchas. Es la pena mía, que es mía, muy mía. No es más que la sombra de alguna fragancia, no es más que el recuerdo de una melodía. Ya ves que no tiene ninguna importancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En cambio, ese aguacate está en el otro coro, en el coro de Zoy. En cambio, ese aguacate está en el coro de Zoy. En cambio, ese aguacate está en el coro de Zoy. En cambio, ese aguacate está en el coro de Zoy. En cambio, ese aguacate está en el coro de Zoy. En cambio, ese aguacate está en el coro de Zoy. ¡Gracias! En cambio, ese aguacate está en el coro de Zoy. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.